Bueno, como parte del apoyo social que la empresa hace pues a la población donde tiene su influencia, estamos entregando, implementando ahí el laboratorio para la elaboración de ivermectina. Vamos a apoyar para la elaboración unas 50 mil dosis, para que a todos los que tengan menos recursos llegue este producto. ¿Quiere decir que todo lo que hoy está entregando es para estas 50 mil dosis? Vamos a ir progresivamente, porque en el mercado no se puede conseguir la ivermectina y como los pomitos están escasos, y poco a poco vamos a estar entregando, ahorita hemos entregado unas 15 mil botellas, tenemos una balanza digital, un equipo de preparación de baño maría y toda la implementación del laboratorio. Vamos a ir progresivamente, porque en el mercado no se puede conseguir la ivermectina y toda la implementación del laboratorio. Gracias. Gracias. Gracias.